¡Suscríbete! Yo tampoco busco amor contigo, contigo Si tú no me quieres, si tú no me amas Dejemos la vaina clara Yo tampoco busco amor contigo, contigo Sé que no eres sola Y yo no soy solo para ti Pero no tenemos ahí, ahí Y yo no estoy escándalo por ti Nada me quiero, todo lo que vas a ir Y yo ya no quiero nada así Y yo soy así Tú no lo crees para nada Dejemos la vaina clara Tú me puedes evitar Conmigo ese coro dice Si tú no me quieres, si tú no me amas Dejemos la vaina clara Yo tampoco Contigo, contigo Si tú no me quieres, si tú no me amas Dejemos la vaina clara Yo tampoco Conmigo ese coro dice Sé que no eres sola Y yo no soy solo para ti Pero nos tenemos ahí Sé que no eres solo para mí Y yo no soy solo para ti Pero nos tenemos ahí Conmigo, descuera, todos Cuéllate Todo el mundo con las manos arriba Aquí en Paula con las manos arriba Conmigo Si tú no me quieres Dejemos la vaina Yo tampoco Mi mala Lo importante Es que esa persona tenga clara Donde quede tu punto G Arriba, Puebla Sigue la pista, me vas a Ya está cerquita de mí Como acertivo en bola de cristal Tú me quieres 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 Pero si te pierdes Yo te voy a esperar En el punto G Arriba, arriba, arriba Te voy como yo En el punto G En el punto G Casi, casi que te puedo Sigue bien las instrucciones Para que sepas Pero dos por uno que me La deja tuve Tú me ves Que me llega aquí Pero por la noche También se ponga Tiende por mi cama Siempre se piensa Escucha mi música Que se va a escoger Que se pade Que anda con Shakira Que yo En el punto G 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!